Voy, voy, voy Voy, 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 jaja, mira Iba caminando y vi muchos porristas chinguen a su madre los americanistas ¿Qué te parece? Ah, pero para eso se aplaudes culera Ojalá que no se le pare el pito a tu hijo hoy Cuando iba caminando encontré unos telones que chinguen a su madre todos los pelones ¿Qué te parece? Vamos a nuestra madre, compadre Como yo soy artista, tengo mucho ego Y que chinguen a su madre el pendejo del borrejo ¿Qué te parece? Ay, cuay, cuay, cuay Perigun, perigun, perigun Perigun, perigun No iba caminando, me peguello en los dientes Y que chinguen a su madre todos los que traigan lentes ¿Qué te parece? Cuay, cuay, cuay Perigun, perigun, perigun Perigun, perigun Perigun Iba caminando y vi unas torres chinguen a su madre Juan Martín de Porres ¿Qué te parece? Cuay, 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 cuay Perigun Cuando iba caminando me encontré con una morra que chinguen a su madre todos los que traigan gorra ¿Qué te parece? Cuay, 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 cuay Perigun, perigun Perigun Cuando iba caminando me encontré con un nopal y que chinguen a su madre el presidente municipal Perigun 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 Compré mucha fruta, me la comí poco a poco Que chingue a su madre, mi comadre, mamá Coco ¿Qué le parece? Ok, ok Yo tengo una prima que se ha pedido a Arias Y que chinguen a su madre todas las empresarias ¿Qué le parece? Ya, ya le entendí, ya le entendí Cuando yo iba caminando, me encontré con una tocha Y que chinguen a su madre de la barba de panocha ¿Qué le parece? Ya, ya le entendí Fui a una papelería y me compré un sobre Chinguen a su madre, los de la zona pobre Y que chinguen a su madre todos los que vienen de rosa Cuando iba caminando Me encontré con una cosa Cámara señora, ¿cómo no? ¿El chile qué? Ah, cámara, chupa el herpito ¿Ya viste cómo es el pedo? Todos son capos y chicas señora Cuando iba caminando Me encontré un perro muerto Y que chingué a su madre En el culote abierto No, oye, no O sea, aquí no hay putos Aquí no hay putos Sí, sí, le van a la América ¿Cómo no? Ya se fue, chui Nada más a rechabar con la verdad que se paró hace ratito Además, además yo apoyo la comunidad gay Sí, sí, es cierto A ver, arriba, yo apoyo la comunidad gay Y te quiero felicitar delante de todos Ayer entré a su cuarto, tenía uno apoyado en el buro ahí Era él, le estaba pagando lo de hoy ¿Ves, mando? O sea, ¿quién es madre? Aunque, te va a llegar a matar Cuando yo estaba en la cama Me pegué en un diente Y que chinguen a su madre Todos los de enfrente ¿Qué te parece? Hoy jugué a un béisbol Y me puse mi pepa Chinguí a mi madre Nuestro amigo Yepeto ¿Qué te parece? Juan, paipa Si, es cierto ¿Ves? Así es entre nosotros Tengo uno que no va a dañar a nadie A ver, a ver Cuando yo era chiquitita Me decían la putita Ahora que estoy grandota Me como la dergota ¿Qué te parece? ¡Vay, vay, vay! ¡Vengo, vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo! Eso es autogolpes Sí, es cierto No, la tuya no Otra, otra Yo tampoco, otra Ven El pinche pedo Y a lo que vamos Es que hay que reír, señor Rían siempre Superamos una pinche pandemia Y seguimos vivos Rían En serio Rían Que estás culero, mijo Ríe Que eres pendeja Ríete Que hoy no se te va a parar Ríete Que tú Moreno Rosa Pareces chocotorro Ríete Ríanse siempre Punta madre Vienen a reír Con cara de pinche perro Rían Rían Ríanse hasta De sus desgracias Sí La risa te cura el alma Yo me río De mis desgracias Sí, es cierto A mí me preguntaron una vez ¿Cómo conquistaste a la Wander? Les dije de putazo Sí, es cierto Sí, es cierto No, no, no No, no Oye, tan bonita relación Que llevaban La Wander Cierrada ¿Cómo terminaron? Y les dije Pues así De golpe Es que Hay que reírnos De nuestras desgracias Ríanse de su desgracia Así como Radamés Se ríen De que ninguna De sus hijas Es de él Ríanse 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 Su puta madre Se le va Se le va a dar La que le vale Ríete Ríete Se les Ay, cabrón Lo que pasa es que me siento un poco mal En la sala no hay un doctor Que ahorita me ayude Antes mueranse, juleos Un materinario No hay que curar al gordo, ¿eh? Pentejo Este Rían Rían Ríanse De reírnos De nuestras desgracias Ríanse de sus desgracias Así como el borrego Se ríe de sus tres matrimonios fracasados Y pero está solo como perro feliz Pobrecito Cuatro matrimonios fracasados Se pone permelada Para que un perro le chunte Ríanse 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 De su desgracia Ríanse Ja, 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 ja Ríanse Que ya no le dicen Que a la vez le dicen papi Ja, 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 ja Ríanse Ahora, espera Quítate ahí Si ahora sí me agarraron Ahora sí me agarraron Como tú En la pendeja Tiempo Tiempo Lo estoy traduciendo Lo que necesita traducción Es este pendejo A mí sí me entiende Ja, 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 ja A ver Abro un paréntesis Porque sí Que a mí ya no me dicen Radames Ya no Te dicen Radames Que ahora me dicen papi Ahora te dicen Bambi Bambi el venadito De Walt Disney Bambi el venadito De Walt Disney ¿Por? Pues no se te murió Tu mamá No, sí es cierto Ríete, ríete Que se murió mi suegra Ríense de mi desgracia Se murió mi mejor amante Ríense Para la otra ponemos otra mamá Pero mientras hay que reírnos De la tuya Es la que se acaba de morir Ja, 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 ja Ya está con chabel Contenta Mira, me está diciendo Voy a darte la catasfixia Sí, pues hay que reírse De su ser Mira, que lo único Que no me puedo reír Es del negocio Que teníamos ¿Tenías un negocio Con tu jefa? Sí, güey Se murió Y chico hace ¿Por qué? Porque ya no se viste A tu corrales No, güey Porque mira Mi mamá Una de las enfermedades De la que murió Tenía mal de Parkinson ¿Y qué tiene que ver Con el negocio? Nosotros teníamos Una fábrica de churros ¿Y? ¿Por qué valió mal? A ella le echaba El azúcar chingón Y ya ni te cuento De las chaquetas Pero te cuento yo Pero no es así Se ríe, señora